¿Qué es la función cuadrática? La parábola abre sus ramas hacia arriba. En el segundo caso, tenemos una función lineal, de la forma y igual a mx más b. Su gráfica es una línea recta. Vemos que m, en este caso, es 2. m es la pendiente. Por lo tanto, en el plano cartesiano, será una recta más o menos así, siendo este el eje y y este el eje x. Pendiente positiva, es decir, una recta ascendente. Y aquí, el corte con el eje y, que en este caso es 5. Es lo que representa b. Entonces, vamos a determinar con precisión cuáles son los puntos de corte de esas dos curvas. Para ello, hacemos la igualación de esas dos expresiones. Vemos que en ambos casos está despejada la variable y. Entonces, tendremos x al cuadrado más 2x más 1. Esto lo igualamos con 2x más 5. La expresión de la función cuadrática se iguala con la expresión de la función lineal. En ese caso, podemos eliminar a ambos lados de la igualdad el término 2x. Porque está sumando, está igual a ambos lados. Entonces, nos queda x al cuadrado más 1 igual a 5. Ya vemos entonces que se trata de una ecuación cuadrática o de segundo grado. Vamos a igualarla a 0. Pasamos el 5 al lado izquierdo, llega a restar y esto nos queda igual a 0. Resolvemos esta operación de los números. Nos queda x al cuadrado menos 4 igual a 0. Y allí podemos factorizar lo que tenemos en el lado izquierdo. Es una diferencia de cuadrados perfectos. Su factorización nos da x más 2 por x menos 2. Y todo esto queda igualado a 0. Allí podemos aplicar el teorema del factor nulo. Recordemos que si a por b es igual a 0, entonces a vale 0 o b vale 0. Entonces tendremos x más 2 igual a 0 o x menos 2 igual a 0. Resolvemos para x en cada caso. Por acá, despejando x, nos queda menos 2. Y en este lado tendremos x igual a 2. Entonces, menos 2 y 2, vamos a anotar eso por acá. Son los valores de x donde esas dos funciones se intersectan o se cortan. Ahora, vamos a elaborar una tabla de valores para estas dos funciones con valores de x comprendidos entre menos 2 y 2. Bien, comenzamos entonces con el valor menos 2 en la función cuadrática. Nos queda menos 2 al cuadrado, que es 4. Aquí más 2 por menos 2 nos da menos 4. Y eso, más 1. Efectuando esta operación, esto nos da 0. 0 más 1 nos da 1. Ahora vamos con x igual a menos 1. Menos 1 al cuadrado nos da 1 positivo. 2 por menos 1 nos da menos 2. Y eso, más 1. Aquí tenemos 1 más 1, 2. Menos 2 nos da 0. Vamos ahora con x igual a 0. Si 0 se reemplaza aquí, esos términos se nos van y nos queda solamente 1. Vamos con 1. 1 al cuadrado es 1. Aquí más 2 por 1 nos da más 2. Y eso, más 1. Haciendo esta operación, nos da como resultado 4. Vamos ahora con x igual a 2. 2 al cuadrado nos da 4. Aquí más 2 por 2 nos da más 4. Y eso, más 1. Efectuando esa suma, nos da como resultado 9. Ahora, vamos a reemplazar los mismos valores de x en la función lineal. Tenemos que cuando x vale menos 2, 2 por menos 2 es menos 4. Y menos 4 más 5 nos da 1 positivo. Cuando x vale menos 1, 2 por menos 1 es menos 2. Menos 2 más 5 nos da 3. Con x igual a 0, 2 por 0 nos da 0. Y 0 más 5 es 5. Con x igual a 1, 2 por 1 es 2. 2 más 5 nos da 7. Y con x igual a 2, 2 por 2 es 4. 4 más 5 nos da 9. Ya con estos valores, podemos ir al plano cartesiano y graficar los puntos que corresponden a la función lineal. Comenzamos localizando los puntos que corresponden a la función cuadrática. Cuando x vale menos 2, y vale 1. Tenemos este punto. Cuando x vale menos 1, y vale 0. Es este punto sobre el eje x. Cuando x vale 0, y vale 1. Es este punto sobre el eje y. Cuando x vale 1, y vale 4. Es decir, aquí. Y cuando x vale 2, y vale 9. Es decir, en ese sitio. Uniendo esos puntos, tenemos entonces la gráfica de la parábola que abre sus ramas hacia arriba. Es la gráfica de la función cuadrática. Ahora, vamos a localizar los puntos que corresponden a la función lineal. Entonces, cuando x vale menos 2, y vale 1. Es este punto. Cuando x vale menos 1, y vale 3. Es decir, aquí. Cuando x vale 0, y vale 5. Es este punto sobre el eje y. Cuando x vale 1, y vale 7. Es decir, este punto. Y cuando x vale 2, y vale 9. Este punto. Así podemos trazar la recta que corresponde a la función lineal. Como decíamos ahora, es una recta ascendente. con pendiente positiva, la pendiente vale 2. Y corta el eje vertical, el eje y, en la ordenada 5. Observamos entonces, la región que queda encerrada por las dos gráficas. Es la zona que hemos pintado con color verde. Es el área que debemos averiguar. Entonces, esa región queda limitada en su parte superior por la función lineal. La función y igual a 2x más 5. En su parte inferior, está limitada por la función cuadrática. Es decir, y igual a x al cuadrado más 2x más 1. Y también queda limitada por las abscisas, menos 2 y 2. Entonces, con esta información, ya podemos plantear una integral definida para determinar el área que está encerrada por las dos curvas. Será entonces una integral comprendida entre x igual a menos 2 y x igual a 2. Esos serán los límites de integración. Menos 2 es el límite inferior y 2 es el límite superior. A continuación, anotamos la función superior, que es 2x más 5. Esa la escribimos primero. Esta es la función superior. Y a eso le vamos a restar la función inferior. Es decir, la parábola, que es x al cuadrado más 2x más 1. Protegemos todo esto con corchetes. Y le escribimos el diferencial de x. Entonces, resolviendo esa integral definida, determinamos el área encerrada por las dos funciones. Vamos a resolver entonces, paso a paso, esta integral. Nos queda integral entre menos 2 y 2. Y vamos a romper esos paréntesis. Nos queda 2x más 5, el primer paréntesis, lo quitamos sin problema. Y acá, el signo menos, nos cambia todos estos signos. Entonces, nos queda menos x al cuadrado, menos 2x, menos 1. Protegemos ahora con paréntesis y anotamos el diferencial de x. Allí se observa en el integrando, dos términos opuestos. Dos términos que podemos cancelar o eliminar. Nos queda entonces, a igual a la integral entre menos 2 y 2, de lo siguiente. Efectuamos la operación numérica. 5 menos 1 nos da 4. Y eso nos queda menos x al cuadrado. Protegemos con paréntesis y escribimos el diferencial de x. Como ya no tenemos nada por resolver en el integrando, entonces procedemos a resolver la integral en forma directa. Podemos integrar cada uno de estos términos. Entonces, nos queda, integral de 4 será 4x. Y esto menos la integral de x al cuadrado, que es x al cubo, sobre 3. Y todo esto lo vamos a evaluar en los límites de integración, que son menos 2 y 2. Aplicamos ahora el teorema fundamental del cálculo. Vamos a evaluar esta expresión primero en el límite superior. Es decir, cuando x toma el valor 2. Eso será 4 por 2, menos 2 al cubo, sobre 3. Protegemos todo esto con corchetes. Y a eso vamos a restarle la evaluación de esta expresión en el límite inferior. Cuando x toma el valor menos 2. Nos queda 4 por menos 2. Y esto menos, menos 2 al cubo, sobre 3. Es importante usar paréntesis para proteger las cantidades. En especial cuando son negativas. A continuación, resolvemos cada una de esas operaciones. Entonces tendremos, aquí, 4 por 2 es 8. Menos 2 al cubo, nos da 8. Y nos queda sobre 3, 8 tercios. Protegemos todo esto con los corchetes. Tenemos menos. Vamos al otro corchete. Aquí tenemos 4 por menos 2, es menos 8. Aquí, menos 2 al cubo, nos da menos 8. Pero con este menos, nos queda más. Entonces, 8 tercios. Y cerramos el corchete. A continuación, vamos a destruir esos signos de agrupación. Vamos a quitar los corchetes. Esta expresión numérica sale tal como está. Y en esta, tenemos cambio de signos. Entra este signo menos. Y entonces nos queda más 8 y menos 8 tercios. Seguimos resolviendo estas operaciones numéricas. Nos queda 8 más 8, 16. Y menos 8 tercios con menos 8 tercios es menos 16 tercios. Son fracciones homogéneas. Fracciones con el mismo denominador. Entonces se conserva y operamos los numeradores. Finalmente, a este 16 le colocamos denominador 1. Y tenemos así la resta de dos fracciones heterogéneas. Fracciones con distinto denominador. Podemos aplicar entonces el truco o la técnica de la carita feliz. 16 por 3 nos da 48. Menos 1 por 16, que es 16. Y abajo 1 por 3, que nos da 3. Entonces, repetimos, se aplicó esto, que es el truco o la técnica de la carita feliz. Por último, resolvemos esa operación que tenemos en el numerador. 48 menos 16 nos da 32. Esto nos queda sobre 3. Una fracción que no se puede simplificar es una fracción irreducible. Y a esto le colocamos unidades cuadradas. Porque es el valor del área encerrada por esas dos funciones. De esta manera, terminamos. ¡Gracias!